eran otros tiempos eran otros tiempos aquellos compartidos con las manos estrechadas al calor de los amigos eran otros tiempos y para siempre se han ido donde la escasa moneda escaseaba en tus bolsillos y en las canchas de tierra miles de sueños fueron concebidos y jamás se hicieron efectivos y quedaron guardados y escondidos en un rincón de la mente donde el corazón no llega con sus latidos y a tiendas en memoria a veces escudriño para no sentir que sigo vivo eran otros tiempos que tras una pelota de plástico a patadas descubrimos que los sueños son solo sueños dormidos que en pichangas de las calles de pueblo mío fabricamos en nuestras mentes de niños y se fueron para siempre a habitar en el baúl de los olvidos como cuando a la orilla del bracero encendido acurrucábamos nuestros cuerpos entumecidos por el frío y elevábamos una plegaria al dios vivo entre lágrimas murieron desvaneciéndose todos los sueños míos y lloramos la nostalgia de los tiempos conocidos que se fueron para siempre a habitar en los recuerdos de no ser nunca más aquellos seres que fuimos y despertamos en una realidad imposible de aceptar al amparo de los sueños idos eran otros tiempos en los que esculpimos nuestros mágicos sueños y los atesoramos en la memoria de los que fuimos cuando éramos infinitos y se desvanecieron las imágenes como crueles espejismos en un desierto del olvido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.